Christian Nodal ignora canción de Belinda, y habla por primera vez de su bebé. El cantante tuvo una interacción con sus fans a través de redes sociales donde habló sobre su inti, su hija junto a Casu. Fue el pasado 14 de septiembre de 2023 cuando Christian Nodal y Casu anunciaron la feliz noticia de que se habían convertido en papás de una niña. En ese momento, la pareja publicó en sus respectivas cuentas de Instagram el nacimiento de su bebé con una foto en blanco y negro de la nueva familia. Sin embargo, desde ese momento optaron por mantenerse lejos de los reflectores, y solo de vez en cuando comparten fotografías familiares sin mostrar, hasta el momento, la carita de la bebé. Christian Nodal habla por primera vez de su hija. Ahora, a través de su cuenta oficial de Instagram, Christian Nodal compartió algunos audios con sus seguidores, con quienes habló, por primera vez, de su primogénita. El intérprete de música regional mexicana compartió que tras varios meses de mucho trabajo, quiso tomarse unos meses de descanso, y disfrutar de la crianza de su hija, y de la familia que formó junto a Casu. Me cayeron muy bien las vacaciones para ver crecer a la Inti, que cada día está más preciosa, para estar con Yuyu y disfrutar la casita, aseguró. Mientras hablaba de su hija, Christian Nodal destapó que Inti está creciendo mucho, y bromeó al respecto al afirmar que en cualquier momento podría convertirse en una de sus coristas, pues la niña ya empieza a hablar. Yo creo que de aquí a que empiecen los shows, la Inti ya va a andar haciéndome los coros porque se muere por hablar, se muere por cantar, se muere por probar la comida de nosotros, comentó con una sonrisa. El cantante aprovechó su interacción con sus seguidores para agradecer los múltiples regalos que Inti ha recibido desde que nació. Afirmó que todos los diseños son hermosos, y que tanto él como Casu saben que le hacen llegar los obsequios a la bebé con mucho cariño. Muchas gracias a todas las personas que regalaron ropa para Inti, todas son bien especiales y bien preciosas con su diseño, y creativas y gracias por ese amor tan bonito. Yo creo que Inti no ha necesitado comprar ropa porque toda la hemos estado usando de ahí, muchas gracias por esos detalles tan preciosos, precisó.